Agarrón entre la ex ministra Carolina Corcho y Enrique Peñalos. Ahora salen a culpar a los oligarcas esclavistas o alguna otra de sus caricaturas ridículas. El exalcalde de Bogotá dijo que en los próximos meses y años, el Servicio en Salud en Colombia se deteriorará por culpa del gobierno de Gustavo Petro. Carolina Corcho, ex ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro, reaccionó a una noticia en las que pacientes y médicos de nefrología pidieron acciones ante las dificultades de atención de las afecciones renales. El sube el saque de las funcionarias aseguró que esa denuncia la llevó a reflexionar que quienes hundieron la reforma a la salud hicieron un daño enorme. Ante esas palabras, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa le respondió a Corcho recordándole que el gobierno del presidente Gustavo Petro desbarató el sistema de salud y ahora salen a culpar a los oligarcas esclavistas o alguna otra de sus caricaturas ridículas. Veo estas noticias y reflexiono. El daño tan enorme que hicieron a que ellos escondieron y coadyuvaron el hundimiento de reforma a la salud. Torpedieron la oportunidad de iniciar hace rato una transición ordenada. Es inconmensurable, dijo la administración Corcho en su cuenta de él. En ese sentido también agregó que dejar un sector que se ocupa de la vida en la incertidumbre social, profundizando una crisis no reconocida desde hace más de una década. Es el acto más irracional e inmoral que he podido ver en la historia política reciente de este país. Debido a lo anterior Enrique Peñalosa argumentó que, de manera premeditada y alardeada, desmantelan un sistema de salud reconocido por sus beneficios a nivel internacional, en lugar de arreglar. Y destacó que el supuesto ejemplo en la salud del magisterio fracasa estrepitosamente. El cinismo y el descaro no tienen límite. De manera premeditada, anunciada, alardeada, desbarata en un sistema de salud reconocido por sus bondades a nivel internacional y en vez de arreglarlo. Su supuesto ejemplo en la salud del magisterio fracasa estrepitosamente. El cinismo y el descaro no tienen límite. De manera premeditada, anunciada, alardeada, desbarata en un sistema de salud reconocido por sus bondades a nivel internacional. En vez de arreglarlo, su supuesto ejemplo en mostrar con la salud del magisterio fracasa estrepitosamente. Corpaciones ideológicas y arrogancia hacen lo contrario de lo que le recomiendan los mejores expertos", comentó el político por medio de su cuenta X. En su mensaje continuó criticando que las medidas del actual gobierno están afectando negativamente la atención en salud en Colombia, y acusó a la administración de desviar la responsabilidad utilizando argumentos exagerados. Advirtió que la situación sanitaria empeorará en los próximos meses y años debido a la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Lógicamente, deterioran gravemente la atención en salud de los colombianos, y ahora salen a culpar a los del lugarcas esclavistas o alguna otra de sus caricaturas ridículas con las que buscan tapar su incompetencia. Y la atención en salud tristemente se deteriorará más en los próximos meses y años por culpa del gobierno Petro, expresó Peñalosa en su publicación.